Vivimos en la era Tecnológica Y casi ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Es que claro! ¡Es la era actual! ¡Es la era actual! ¡Es la era actual! ¡Venga! ¡Empieza! 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 Esto no tiene que ser muy difícil Esto va así Esto va así Es Es No es muy complicado No es muy complicado No No es eso Compresa A ver si puedo dibujar aquí Parece una compresa Es que aún se parece más a una compresa Espera, espera, espera Eso va para allí ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Mierda! En realidad En realidad En realidad Es para esto Es para esto ¡Ah! 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 Pero es una pastilla En realidad es para esto No ¡No! ¡No! ¡No es jabón! ¡No es jabón! ¡No! ¡No es! ¡No es jamón! ¡No! ¡No es jamón! ¡No! ¡ exemplo! ¡No! ¡Esto que es! Marinero y una flecha es una flecha indicando a ver chicos pero voy a hacerlo para que se vea dale sol es que es una vagina tío eso pelo hemos escrito los dos pelo yo que se tío oh agua coño cuatro letras tío yo realmente no se donde tengo que estar mirando ah vale no o nos esta trolleando yo creo que nos esta trolleando a ver chicos que coño es eso tío yo que se tío osea yo creo que nos esta trolleando tío que jajaja 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 es que.. es que a ver tío eeee pero ¿nos estas trolleando o no? jajaja ost дом tío.yo que se e tío jajaja lago yo que se tío jajajaja jajaja jajaja No tiene nada que ver No tiene nada que ver Mira, tío, o sea, esto Esto es easy, tío Venga Que pulso tenemos los tres dibujando, eh Si, si, si Eh, mierda Vale Vale Uh, uno lo ha entendido Azimutal Nooo No, tío No, joder Vivimos en la era Tecnológica Y casi Ah, 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 ah Ah No Es que claro Es la era actual Es la era actual No se que hacer No lo se, digital Puta madre Yo que se, tío Madre mía, tío Era una onda, tío, digital y una analógica Es que me embozo con los dibujos, tío No veo, me miro el dibujo y pienso que es un castillo O una muralla, ¿sabes? Claro, tío Es explotar, a ver si está mal puesto Es explotar A ver si va a estar mal el diccionario Ya lo tienes A la puta se fue Trambólico, no es trambólico Eeeh Venga, va A ver A ver qué es esto Dinosaurio Vaaaale Pero Pero Tiene chepa O sea, se encuentra mal No, esto lo voy a dibujar así Como? Ya tiene 8 Vale Eeeh Esto lo voy a dibujar de otra manera Para que se entienda Joder, quiero otro color Necesito... Eh, joder, quiero otro color Este Esto Es un dinosaurio Esto Esto Y Otra vez Y eso es un dinosaurio Pero que le hace al árbol A ver Es que no se como Es que no se como hacerlo tío ¿Se esta lavando los dientes con el árbol o qué? Ya esta, ya tenia que dibujar el pene Ja 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 Yo que se tío, osea Joder, tio ¿Esto que es? ¿Esto de aquí que es? ¿Esto de aquí que es? Esto de aquí que es? Esto son dientes tío Yy, ¿Y qué está haciendo? Masticar No sé Es es una... Es... Obíparo ¡Ovíparo! ¡Ovíparo! ¡Pero es que tiene que ver eso! ¡Lol, ol, ol! ¡Es que no he sabido cómo dibujarlo, tío! ¡Pero es que tiene que ver ese dibujo! ¡Pues un huevo, por ejemplo! ¡¿Que tiene que ver ese dibujo?! Vale, ¿sabéis qué es esto, no? Sí, sabíamos que es un coche. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Vale, ya sé lo que es! Es... Una acción. ¡Ay, no! ¡Si se le ha puesto! A-B-RI-L-L-A-N-T-A ¡Que bueno el dibujo! ¡A-B-RI-L-A-B-R-I-L-A-B-R-Y-L-A-T-A-R! ¡Joder! ¡A-B-Y-L-A-T-A-R! ¡A mi ni se me había ocurrido! Espera, espera, espera Que esto va a estar guapo, eh. guay, como dibujo yo esto? vale, es que... joder el? el? si? no se tio suegros, ostia suegros, como dibujas suegros tio? es que hay palabras radisimas no? ya tio eso es sangre, eso es sangre no 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 vale, ya se lo que es bien, menos mal oh ni puta idea herrero tio ah claro que eso era un yunke un yunke con una espada el tio dándole martillazos yo pensaba que era un pico y yo estaba flipando el pollo con un pico bueno chicos, muchas gracias por haber visto este video sobre todo no olvidéis comentar, darle a like compartir a ver si habéis adivinado algún dibujo y bueno, sobre todo me gustaría deciros que os pasáis por el canal de itachi que es el club de los pollitos pasaros por su canal, os dejaré un video para que lo veáis y a ver si os gusta muchísimas gracias por estar siempre a mi lado espero que hayáis disfrutado este pinturillo y nos vemos hasta la próxima y y